Te pido un beso, ven dámelo, no sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy tan ligándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscándole mi bam bam Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Si yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me estás estresa Te caes malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza No No